La Glock Má, má, má Ustedes quieren correr Y no saben caminar Les pegamos mucho al trap, 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 trap Esos perros van a bla, 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 bla Y lloren con su mamá, má, má, má Ustedes quieren correr Y no saben caminar Ey, ey ¿Cómo? ¿Sabe? Que no tiene nada de setón Yo brillo más que el sol Aquí es puro descontrol La clona es lo mejor Ya me paso de cabrón Ya no soy ninguna mona Aquí somos del montón Vaya, vaya, qué emoción Ey, ey Sabe que tengo el estilo muy bueno A todos estos perros los dejo tirados Todos quieren opacarme Pero la verdad es que los dejo callados Vamos muy bien, vamos muy bien Es que lo siento, me siento al cielo Vamos tirando toda esta ficha Es que hasta la fecha me siento el rey Todos siempre los maldigo Porque no los tomo en serio Vamos para arriba Yo siempre sigo el sendero Lo siento a mi hermano Aquí llegó el mejor del juego Como dice Mario Mamá mía, te lo quiero Ella me perrea, perrea hasta abajo Ella me lo mueve, mueve a los calabajos Ella me perrea, perrea hasta abajo Ella me lo mueve, perrea hasta abajo Más abajo, más abajo Vamos mamacita que ya te forca a un gallo Más abajo, más abajo Vamos mamacita que ya te forca a un gallo Más abajo, más abajo Vamos mamacita que ya te forca a un gallo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Y como dice, y como dice Le pegamos mucho el trap trap, ey Le pegamos mucho el trap 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 Esos perros van a bla 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 Que llore con su mamá, mamá, mamá Ustedes quieren correr si no saben caminar